Hola gente, bienvenidos a un nuevo capitulo de Dirty Bomb Osea, bueno, no es nuevo Ah si, es el primer capitulo de Dirty Bomb Es que no plantan, es que no plantan Oh, oh, yo lo creí Yo lo creí, yo lo creí, este es un canal de Youtube Se llama Juego, lo grabo Juego Hoy, me quiero dedicar a hacer una serie de Dirty Bomb Voy a empezar a jugar con cada uno de estos mercenarios Hace un capitulo por mercenario Y voy a partir por la Aula Que es como uno de los genes iniciales Es una medic Tiene una genuina inicial, también está Skyhammer como inicial Y Bacili, o Bacili, o Bacili Va, va a Bacili Seleccionate, vamos a la descripción de este principal Oh, tiene una sola escopeta Y vamos a ir No, 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 no Vamos 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 Post-it, notes Tomos com Nieato, Ezer Edilzer Gun Legacy Jones, Wolf Ransom Penglen Joe Mmmmmmm Vamos 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 Cuatro, tres, dos, uno Vamos vamos De acuerdo Destrojamos el objetivo Tengo 45 Tengo... Tres Cargadores de escopeta Está morido Tengo una carta de oro Y es súper Chica, no sé cuánto me carga al máximo ¡Venculo! ¡Wow! ¡Tres escopetazos! ¡Y no murió! ¡Tengo una carta de oro! ¡Oh! ¡Ahí va uno! ¡Está por la espalda! ¡Vamos! ¡Tengo una escopeta de oro! ¡Y tres escopetazos! ¡Y no murió! ¡Oh! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue raro! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Un peón duro! Ya acaban de fusilar a un peón A un peón le disparé tres veces ¡De nuevo! ¡A otro hueón! ¡Este juego no tiene armadura! ¡Nada de eso! ¡Cállate conmigo! ¡ä�像! ¡ unos peón! ¡A tu ¡Este juego! ¡Guau! ¡Este juego! ooooh, eso estaba cerca ¡Ami C4! ¡Ami C4! ¡Plante a C4! ¡Tengo que cerrarlo! ¡Estoy solo defendiendo! ¡Está bien! ¡Plante a C4! ¡Se salen! ¡No! ¡Tiene que quedarse adentro! ¡No importa ya! ¡Más! ¡No hay perdicito! ¡No hay... ¡No! ¡Eso fue estupido! ¡No sé porque se quedó al lado de la frapper! ¡Whatever! 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 ¡Oh! ¡Me salguen! Definitivamente tengo que comprarle metralleta, está loco La pistola es buena Pero la escopeta, güey Tengo una escopeta de oro y no hace nada Voy a abrir esta puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Tres contra uno! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Tenía un sniper disparando ya! ¡Ah! Bueno, un doble kill Alguien hizo algo, bien ¡Oh! ¡Eso fue bueno! Ahora de aquí a aquí ¡Nos desacté ahora las dos bombas! ¡Oh, bien! Ahora murió alguien más ¡No me disparen a mí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡No me va a preocupar! ¡No me va a preocupar! ¡No me va a preocupar! ¡Suscríbete! ¡No me va a preocupar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ahora estoy ahora bajo bien Yellow Pipes Yellow Pipes Yellow Pipes Yellow Pipes Emblem No saya hirai munis Yellow Pipes Yellow Pipes Yellow Pipes Seal Yellow Pipes Yellow Pipes ¿Yellow Pipes? ¡Ole, cobera! ¿Por qué yo muero de un golpe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué yo muero de un golpe! Necesito mover, un poco de hierro Estoy intentando, estoy intentando, estoy intentando muy bien Ventura stop with all my parents All my próprios Close the door team WTF Close the doors, la doors Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Punición ¿Llamos las puertas, team? ¿No? ¿Alguien? ¡Vale, quita caleta! ¡Vale! Closing the doors Plant, plant Plant the Seahorse Now it comes ¡Plante la bomba! ¡Ven! ¿A quién me refiero? ¡Un escompetazo! ¡Ni siquiera fue en la cabeza! ¡Y uno! ¡No! ¡Oh! ¡Una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni siquiera está aquí! ¡Más desplazado! ¿Por qué no plantan? ¿Por qué no plantan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡No te da un tiro! Necesito munición ¿Estoy queriendo hacer munición? Tengo que volver a cargarme ¡Y nadie está plantando! ¿Por qué si cerramos la puerta? No sé cómo lo voy a hacer ¡Vamos a cerrar la puerta! 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 ¡No! ¡C4 plantado! ¡Defendé! ¡Oh! 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 no vamos 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 la hacen la hacen la hacen cargol oh 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 WTF 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 estoy on fire no 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 objetivo destruy nice work mission accomplished nice work That was good GG Oh, casi saco todos los puntos De las misiones, bien Bien, voy a dejar el capítulo hasta aquí, gracias por ver Si les gustó esta idea Del juego, de ser cada Mercenario de Dirty Bomb No pensé que me hubiera visto De repente empecé a matar a todos con un buen shot Primero Lo vieron, lo vieron Lo vieron Fuck this game, lo voy a borrar Lo voy a borrar Está como está malo No sé No sé cómo explicar Qué pasaba Pero bueno, vamos a continuar el próximo capítulo Con algún otro Mercenario Así que eso, nos vemos, gracias por ver Chau, cuídense